El Carnaval es 12 noches a Benalla para disfrutar del Carnaval de Ibracelada con el batucada moral que tiene esa televisión que es el carro El Carnaval es 12 noches a Benalla, bienvenido, es cuando salva de la batucada Fuerte, aplausos a todos, este es el Carnaval de la Ciudad de Ibracelada El Carnaval de Ibracelada, el Carnaval de Ibracelada El Carnaval de Ibracelada, el Carnaval de Ibracelada Vivir todos los ejes postales para que las familias que de pronto no pueden estar presentes hoy aquí puedan vivir una fiesta a través de mi padre En ocasiones especiales, sí, y la comunidad lo requería Se dirige uno por bienes con ángeles de ritmo Porque cuando hablamos de los carnavales de la ciudad de Tartagal, también hablamos de ellos Bienvenidos a la impresión de la comparsa Bienvenidos a Fieles Rojas, bienvenido a los grandes encantos de la vida El Carnaval de Ibracelada, la que no se pierda del sábado salimos con la peste de Formosa Formosa dice presente en esta noche está muy visitado el carnaval está muy visitado hace unos lindos de semana el carnaval es gracias a esta gracias a las señores que va a llegar es una rica chicha esto es cobertura la Tragán somos uno solo viva el carnaval viva los filmes aquí viene que vive la Tragán que vive conmigo también es realmente espectacular brillante gracias 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 por ver el video 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 Y así Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete